He vivido alguna vez lo que está pasando y sé que resucitaré cuando tenga un rato Es normal creer que estoy mintiendo, no me lo he tomado mal Pero escucha lo que estás diciendo, yo he dejado de escuchar He caído con un pie, sigo mejorando Y sé que la próxima vez cambiaré de bando Nadie se merece un monumento, creo que no hay marcha atrás Al final siempre es el mismo cuento, al final siempre el final Dime cuantos besos me he perdido, desde que nos estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Entre tanto no seré yo el que tenga el mando Yo me conformo con ser muy de cuando en cuando Esta vez soy yo el que va perdiendo, no conviene sufrir más Es una adicción, es un infierno, es no parar de temblar Dime cuantos besos me he perdido, desde que nos estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Dime cuantos besos me he perdido, desde que nos estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Dime cuantos besos me he perdido, desde que nos estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Dime cuantos besos me he perdido, desde que nos estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro ¿He vivido alguna vez lo que está pasando? Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro